De los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y amigos, si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto a nuestro querido Pablo Iglesias, deja la política. No solo el 4M hizo que Ayuso arrasara en toda la Comunidad de Madrid, sino que tuvo un premio y un premio de caza mayor. Y cayó la cabeza del señor Iglesias. Un alivio, amigos, para la nación, un alivio para la democracia, que este señor ya no tenga puestos de responsabilidad en la política nacional. Ha dejado de ser el vicepresidente todopoderoso a no ser nadie dentro de la política española. Pero atención, que el señor Iglesias viene con otras intenciones. Quiere montar un canal de televisión junto a Raúres, amigos, y quiere ser el nuevo Jesús de Polanco desde los medios de comunicación. Ojo con Iglesias que no se nos va del todo. Pero es una buena noticia que de momento no está enredando en los gobiernos, tanto ni de Madrid ni tampoco de España. Hoy, amigos, tenemos un programa muy especial. Porque este 4M tiene muchísimas resacas. Y empieza a haber tambores de guerra en el Partido Socialista. Empiezan los varones a quejarse de la debacle del Partido Socialista en Madrid. Y claro, ¿quién es el responsable de todo esto? El señor Sánchez está echando las culpas al señor Gabilondo y al Partido Socialista de Madrid. Pero el responsable tiene nombre y apellidos. Es el señor Sánchez y el señor Redondo. Los dos organizaron la campaña de Madrid. Los dos son los que liaron al señor Gabilondo, que el pobre ya no sabía para dónde iba. Si iba para adelante o para atrás. Y ya hay esos tambores, ese rumrum, ese malestar dentro del Partido Socialista. Porque este 4M, amigos, puede ser el inicio de esa gran reconquista que el centro derecha intentará hacer para acabar con este sanchismo rancio y casposo. Además, hoy tenemos que hablar, amigos, del Garganta Profunta, que en Moncloa está dando información privilegiada al Partido Popular. Atención, esta noticia de moncloa.com, lo vamos a ver durante el programa. Y cómo no, vamos a ver algo muy importante. Atención, amigos, que salen esas noticias que hablan de ese golpe de Estado en el Vaticano. Ese golpe de Estado que se dio entre la señora Hillary Clinton, Obama y Soros contra Benedicto XVI para cambiar un Papa que defiende los principios católicos y los principios sagrados de la Biblia por otro que defiende los principios del globalismo. Atención, todo esto lo vamos a ver hoy porque clama al cielo. Si esto es cierto, amigos, si esto es cierto, son palabras mayores y pondría en serio peligro a la Iglesia católica y, sobre todo, a su cúpula. Hoy, amigos, como siempre, vamos a tener un programa con los mejores. Y los mejores son el gran Roberto Centeno. También estará hoy Fernando Martínez Dalmao, que estará aquí en el plató del Mundo a Rojo junto a nuestro querido José Antonio Vera. Y también Arturo Picatoste hablará, amigos, de ese complote en el Vaticano, de este supuesto golpe de Estado que se dio contra el Papa Benedicto XVI. Ojo a estas noticias que son muy importantes. Recordarles a todos dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, a la frecuencia 48. También nos pueden ver online en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En Twitter, arroba mundo al rojo, hashtag mundo al rojo. En Facebook, Distrito Televisión. En Telegrad, barra Distrito Televisión. En YouTube, en Distrito TV. Un fuerte abrazo a nuestra querida guerrera, a Mary Carmen, y a todos nuestros guerreros que nos acompañan. También en Dailymotion, barra Distrito Televisión. También nos pueden seguir, amigos, y hacerse socios del Club Patriótico del Distrito, en www.patreon.com, barra Distrito TV. Nos pueden mandar su WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y si ustedes quieren recibir información de la cadena, pueden mandar la palabra quiero información al teléfono 669-728-673. Y recibirán toda la información de la cadena. También nos pueden ver descargándose la aplicación de Distrito Televisión para dispositivos Android. Se pueden descargar también la app de Distrito TV para televisores Smart TV, NLG y Samsung. También la app de Distrito Televisión con los dispositivos Fight TV Stick compatibles con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y te puede descargar también la app de Distrito TV en las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y en los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar, amigos, porque lo que hemos visto durante esta semana ha sido espectacular, ha sido increíble. Ha sido algo que le hace resurgir a uno, ¿no? Y sobre todo a dar esperanzas. El golpe que ha dado Madrid encima de la mesa diciendo al señor Sánchez, hasta aquí ha llegado usted. Es un voto de rebeldía. Es un voto que, lógicamente, le ha tocado al señor Ayuso. Pero que no piense el señor Casado que con su actitud y con sus medidas y con su poco sentido y poca magia, digámoslo de alguna forma así, pues eso se va a hacer extendible a España si no cambia radicalmente. Es una oportunidad de oro. Es una oportunidad de oro este golpe que se le ha dado al señor Sánchez. Porque por primera vez hay rumrums, hay rebelión incluso entre los varones por la forma que se ha llevado esta campaña, por la forma que el señor Sánchez y el señor Redondo han llevado esta campaña. Y todo esto nos puede llevar, amigos, a unas elecciones anticipadas. Ya lo llevamos diciendo tiempo. El señor Sánchez lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado por lo siguiente. Por un lado, Podemos se está deshaciendo. O sea, Podemos, cada vez que hay unas elecciones, es un auténtico desastre. Ni con su cabeza de lista número uno ha sido capaz de remontar un poco los escaños de la señora Isa Serra. Y señor Sánchez, en esta ensalada donde mezcla terroristas, golpistas, comunistas, pues el desgaste de cabeza es más brutal. En una gestión de la pandemia que ha sido horrible. En una situación económica lamentable donde hay cada vez más personas en situación de paro y las colas del hambre cada día son más grandes. Claro, cuando sale el señor Sánchez y dice que todo va muy bien y que España está mejor que nunca y cada vez hay menos paro que nunca, lógicamente la gente se da cuenta que eso es mentira. Y ya están hartos de que desde que ha empezado la pandemia este señor se haya dedicado a mentir día sí y día también. Y sobre todo el ataque que ha hecho sobre una comunidad que ha hecho basta y que se ha revelado contra las medidas de Sánchez en esta pandemia. Unas medidas de Sánchez y del resto de políticos que han arruinado pues el conjunto o el resto de España. Ha sido aquí en Madrid donde las medidas de la libertad lógicamente han llevado la economía por un camino más o menos pues en condiciones. Pero la gente está resentida, la gente está alta de que le tomen el pelo. Y por eso, este voto que se han prestado a la señora Ayuso, señora Ayuso, utilice bien este voto porque esto se lo han prestado los ciudadanos para que usted siga en esa línea, que no se le suban las cosas a la cabeza y que no sea soberbia como fueron otros miembros de su partido y que esa soberbia le lleve donde le llevó al Partido Popular en otras ocasiones. Que no se vayan por las líneas de la corrupción ni las líneas de la inoperancia. Sigan este camino que es el que quieren los españoles y el que quieren los madrileños. Un camino de gestión. Y lógicamente tengan en cuenta a un partido como vos, a la señora Monasterio, que aunque está el Partido Verde muy triste porque creían que iban a salir muchos más escaños, yo creo que el resultado es bastante bueno después del tsunami de Ayuso. Pero que tengan en cuenta los del Partido Popular que necesitan a vos, que por mucho que digan, que por mucho, no han sacado mayoría absoluta y necesitan los votos de vos. Y vos que sepa hacer una posición sensata y que sepa controlar y que no, que dejen de hablar y darse golpe de pechos y decir viva España. No, no, no. Que condicione cosas concretas que quieran del Partido Popular y de la Comunidad de Madrid. Cosas concretas que van en su programa. Y si no, pues lógicamente tendrán que hacer la oposición que tengan que hacer. Pero no pueden decir a todos si buena, como parece que va a pasar. Esa es la situación, amigos. Aquí hay que apoyar y hemos apoyado a los señores de Ayuso en la lucha contra el comunismo y contra el socialismo. Pero ahora llega la misión de los medios de comunicación y la misión de los medios de comunicación no es la de ser un perionista paniaguado al servicio de los políticos poniéndose de rodillas y diciendo así guana, oyendo como a Igor. Este que tenía Drácula, ¿se acuerdan? El ayudante detrás de Drácula y sí con la chepa. No, no, no. La misión de los medios de comunicación libres, a ver si se enteran los periodistas paniaguados, es fiscalizar a los políticos porque nosotros nos debemos a los ciudadanos y a vosotros, amigos, a ustedes, a ustedes que nos escuchan. Y ese es nuestro compromiso y por supuesto que vamos a luchar siempre contra el marxismo aquí estaremos pero también lucharemos por sus derechos. Se ha hablado muchísimas cosas. Se dicen que no había que había grisar que podía darse un pucherazo. Es verdad, amigos. Se tuvo, se avisó y gracias a que se avisó no se votó tanto por correo y fue una avalancha de gente que fue a las urnas. A pesar, a pesar de lo que esta gente estaba intentando fue tal la avalancha que ni pucherazo ni nada. Casi 17 puntos se llevó de ventaja a la derecha, amigos, respecto a la izquierda. Y sobre todo esa derecha que a veces está por uvas y que cuando demuestra que va por todas es imparable. Cuando demuestra, cuando hace la guerra cultural, la guerra ideológica, la izquierda no tiene nada que hacer. A ver si se entera usted, señor Casado, aprenda del señor Ayuso. Haga la guerra ideológica, al marxismo cultural y ganará las elecciones. Y este es un mensaje para los partidos de derechas. Es el momento de empezar a llegar a acuerdos y unificar criterios porque por mucho que vote la derecha, si no cogemos y unimos en determinadas provincias en las elecciones generales a los dos partidos, al Partido Popular y vos, en determinadas provincias, no se van a ganar las elecciones en España. Por lo tanto, esto ya no es responsabilidad solo de los votantes, de la gente que se está rebelando contra este gobierno miserable, sino también de los políticos que sean capaces de llegar a acuerdos para sacarnos de este pozo. Un pozo sin fondo que nos ha pendido el señor Sánchez. Un pozo, amigos, que cada día es más negro. Porque este señor se limita a gastar, a gastar y a mentir, a pagar pagarés a los enemigos de España. ¿Y ahora cómo lo pagamos? ¿Supiendo todavía malos impuestos? ¿Pagando peajes en las autovías? ¿Quitando las deducciones en las declaraciones de las rentas conjuntas? ¿Ese es el gobierno que ayuda a las clases medias o es el gobierno que nos asfixia día sí y día también? Por lo tanto, tenemos que salir de esta rápido. No aguantamos un gobierno de Sánchez rápido. Pero es cierto, amigos, que Sánchez lo tiene cada día más complicado. Porque este golpe de mano que se ha dado de Madrid es un aviso a navegantes. Ahí se han dedicado a los socialistas, a Calvo, que le falta un hervor a decir que, claro, que prácticamente en Madrid el 70% de la población son de ultraderecha y fascistas. Esa es la inteligencia que tiene esta señora. Ese es su análisis. Si no le votan a ellos, los que votan son de ultraderecha. Ay, Dios mío, cuánto tonto hay en este país. En definitiva, amigos, tenemos una oportunidad única, se está marcando el camino, pero esto hay que saberlo gestionar. Y dudo, y dudo que con los políticos que tenemos gestionen este golpe de mano para rematar de una vez por todas al señor Sánchez. Por eso, les digo a los políticos, sí, a esos políticos y a esos periodistas paniaguaos que se ponen de rodillas a los políticos, les digo que es el momento de gestionar esto para dar el golpe definitivo y que no nos subamos a la parra porque la parra todavía está demasiado alta y en la parra están los socialistas. Y de momento, ni siquiera nos acercamos. Es un paso importante pero falta el golpe definitivo. Y recuerden, amigos, que no les engañen los periodistas arrastrados porque la verdad de la libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir con lo que han sido estas elecciones en Madrid, unas elecciones donde, lógicamente, amigos, la señora Ayuso ha arrasado, ha arrasado en todo, prácticamente, todos los municipios de la capital. Me parece que ha ganado en 177 municipios de 179. Ojo, en el cinturón rojo, en todos los distritos de Madrid. La verdad es que hay que decirle chapó por la gran campaña que ha hecho la presidenta y también chapó por la gran campaña que ha hecho Vos. Es verdad que la señora Monasterio ha metido muchísimos errores pero también ha hecho una gran campaña y no se pueden quejar. Me parece que están cometiendo un error a decir que estos resultados son malos para ellos. Para mí, los resultados son buenos. Y son buenos, primero, porque han sacado un escaño más. Y, segundo, son buenos porque entre una derecha y la otra han arrasado a la izquierda. Y eso es lo que importa a los ciudadanos. Pero hay personajes, lo hemos dicho antes, como la señora Calvo, que achacan el triunfo de Ayuso. Atención a los berberechos, a las cañas, a los nazis. Fíjense lo que dice esta energúmena. Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad. Con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo. Ahí estuvieron los españoles, ahí estuvieron los hombres y las mujeres de este país que ahora nos dignifican por ser compatriotas nuestros. Frente a una derecha sin proyecto ninguno, más que como hemos visto en esta campaña, pues ya no lo vamos a repetir porque resulta bastante poco edificante repetirlo una vez y otra, pero que ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abrelata de verberechos. Pues España no está para eso pero como eso es lo que decide la surna nosotros lo asumimos como es lógico, asumimos la derrota que hemos tenido y el gobierno de España está en lo que tiene que estar. ¿Qué comentarios más infames de este personaje siniestro donde los haya? decir que el fascismo viene por la libertad más o menos diciendo que ha llegado el fascismo a Madrid que el 70% de la población de Madrid es fascista y sobre todo insultando a unos políticos en este caso de centro derecha que los relaciona pues con aquellos nefastos políticos fascistas del siglo pasado. A mí me da pena que esta señora no tenga en cuenta a las víctimas de ese genocidio de ese holocausto y lo compare con lo que está pasando aquí en Madrid. Es un insulto a la inteligencia sobre todo claro cuando una persona como ella que no tiene ni media neurona lo dice y decir que el proyecto de la derecha está acabado que debe haber derechos no señor las que estáis acabados sois vosotros sois unos políticos primero sois vagos gandules inectos inútiles sois políticos de tercera que estáis llevando al país al desastre y encima ni siquiera sabéis perder porque es que no es que hayáis perdido os han arrasado porque la gente está harta de vosotros y atención amigos que el partido socialista lógicamente y el señor Sánchez quiere guardar ocultar las huellas del delito y tenemos aquí esta noticia que dice que Ferraz baraja una gestora en Madrid y la dimisión de Gabilondo como cortafuegos a Sánchez y aviso a Redondo atención esta noticia es el primer movimiento de los socialistas urdido desde la calle Génova perdón desde la calle Ferraz 70 una operación que baraja constituir una gestora al frente del partido socialista madrileño con un doble objetivo circunscribir la debacle socialista a Madrid y poner un cortafuego en la figura del presidente del gobierno Pedro Sánchez tras el estripitoso fracaso de su federación de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso la dirección del PSOE pretende salvar a Sánchez con una maniobra que desplumaría a la actual dirección regional del partido socialista de Madrid prevista su renovación tras el 40 congreso federal del mes de octubre en Valencia al tiempo que manda un aviso al actual jefe del gabinete del presidente Iván Redondo quien suplantó las funciones del comité electoral dirigiendo la campaña errática de Gabilondo un objetivo ya verbalizado anoche por el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos al pedir poner a punto y renovar nuestra organización para las elecciones previstas dentro de dos años una operación de renovación que ya se inició precisamente durante la pre-campaña electoral con el nombramiento de Jana Haslup como en la número dos de la candidatura o el señalamiento de Reyes Maroto como posible vicepresidenta de un gobierno de izquierdas la ejecutiva regional del PSOE pues lógicamente se va a cambiar ya dimitido el señor Franco la han obligado a dimitir tiene que dimitir prácticamente la mitad y lo que quieren es meter una gestora amigos para pues echar balones fuera aquí hay un responsable el responsable es el señor Sánchez y el señor Redondo que han llevado la campaña metió a cuatro ministros en esta campaña y uno de ellos ha salido trasquilado como el señor Marlaska el señor Ábalos no digamos el señor Gabilondo no sabía ya ni que decir un día había que bajar los impuestos mientras le estaban saboteando y por otro lado bueno diciendo que hay que hacer lo que diga el señor Iglesias y después de este desastre amigos pues vimos a la señora Lastra a la bachilleria Lastra a navajazos con redondo y han salido pues todos los todos los varones del PSOE que están con con el cuchillo en los dientes porque están hartos de la política de Sánchez de una política amigos que va a dejar el Partido Socialista hecho un erial porque es que Sánchez ha hecho un partido a semejanza de él o sea ha dicho ¿quién son los más inútiles que están dentro del Partido Socialista? pues a esto los meto y a los que valgan lo saco y además la socialdemocracia desaparece y ahora pues es una especie de populismo sanchismo tiranía marxismo rancio gasposo que no lo entienden y esto la gente tampoco lo entiende en una oportunidad más del Partido Socialista demostrar que sirve para algo pero con Sánchez se ve que solo sirve para intentar romper España y para meter a los traidores de España en el gobierno vamos a seguir vamos a seguir hablando de cosas porque Sánchez atención atención a esta noticia que ya es importante amigos lo que está pasando en el Partido Socialista es muy importante porque Sánchez prepara un adelanto electoral atención a esta noticia atención Sánchez prepara un adelanto electoral temor en el Partido Socialista los equipos de Moncloa saben que el resultado del 4M ha sido pues lógicamente un duro golpe para el Partido Socialista y para el gobierno de España los asesores del presidente del gobierno llevan tiempo analizando la evolución del voto y saben que el gran triunfo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha supuesto un cambio de tendencia nacional por ello el plan de Sánchez no descarta un adelanto electoral de los comicios generales antes de la primavera del próximo año en caso de que bueno de que pase lo que ha pasado del desastre de Madrid todo está en juego cambio en cambio ya ha reconocido a sus círculos más íntimos la posibilidad de un adelanto electoral de las generales para atención para octubre de este mismo año y en las filas socialistas de toda España trabajan con la orden de que pueda haber toque de corneta con grandes posibilidades antes de la primavera del 22 del año 22 la vuelta del PBI nacional al crecimiento negativo la reticencia de Bruselas a aceptar las reformas del gobierno en materia laboral y de pensiones el retraso previsible en el pago de los fondos de recate de la Unión Europea la hilación en la campaña de vacunación y ahora el auge de la derecha todo ello es un cúmulo de acontecimientos que ha llevado al PSOE a evaluar la posibilidad de un adelanto electoral en previsión de la llegada de los peores tiempos para sus posiciones políticas y es que si el inicio del auge de la derecha se le une la materialización de recortes de prestaciones sociales y subidas de impuestos por las exigencias de Bruselas y las dificultades recaudatorias de España respectivamente el panorama de predominación electoral de Sánchez puede cambiar y por si fuera poco los roces entre el PSOE y Podemos no han dejado de crecer el futuro económico y recaudatorio de España es otro de los elementos en estudio la economía nacional afronta un escenario de déficit superior a los 80.000 millones de euros en el año 2021 tras haber cosechado 123.000 millones en el año 2020 y otros 35.000 millones en el 2019 y eso implica por mucho que el gobierno venda políticamente la llegada de los buenos tiempos que la Unión Europea puede detectar un serio problema de financiación para la economía española y ese dictamen aterra en las filas socialistas que aún recuerdan el duro panorama del 2010 cuando José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que enfrentarse a la sombra de la intervención de la Unión Europea amigos es que ahora mismo ahora mismo en España España está en la UCI directamente y está sobreviviendo porque el Banco Central Europeo le está metiendo dinero España está muerta y lo veremos luego con el señor Roberto Centeno está muerta directamente está muerta y es que claro si está muerta ahora mismo ¿cómo se va a pagar ese préstamo que le va a dar la Unión Europea? ¿y qué es lo que están viendo todos? pues bien pues un desastre como el señor Zapatero que se van a ir todos a la calle por eso el desastre de Madrid está llevando ya a afilar los cuchillos a los diferentes miembros del Partido Socialista y pidiendo y reclamándole medidas a señor Sánchez esta revolución en el PSOE esta revolución silenciosa que puede acabar con esa dictadura que tiene sobre el Partido Socialista el señor Sánchez porque atención con un PP con una derecha en general porque vos está también creciendo en su vida con los recortes que se van a tener que hacer sí o sí para recibir los fondos europeos y con el país en una situación límite puede haber aquí un estallido social brutal que le estalle a este señor y que vuelva a hacer pues la mayor rebaja recortes que se ha hecho en la historia de España como dice el señor Zapatero y eso lógicamente no lo quiere Sánchez por lo tanto que se vayan preparando los partidos políticos tanto de la derecha que empiecen ya a negociar que empiecen a haber esas provincias donde se pierden los votos por el sistema DON donde el Partido Socialista se puede llevar la victoria si el Partido Popular y vos no llegan a un acuerdo que empiecen ya a negociar porque este hombre está a punto de caramelo y puede ser Madrid la tumba del marxismo amigos se acabó con Iglesia se acabó con el comunismo se acabó con el socialismo y solo nos falta acabar con el sanchismo por lo tanto atentos a esta noticia seguiremos informando ya en anteriores semanas ya hemos ido informando que Europa le está marcando la línea de salida a Sánchez que si no hace esos recortes o que convoque elecciones o que se vaya pero en cualquiera de los casos la situación para el ocupa de la Moncloa para el profanador amigos está muy complicada y atención a quien se le complica todavía más las cosas atención a esta noticia la Audiencia Nacional imputará a Iglesias por un delito de daños informáticos penado con hasta tres años de cárcel la Audiencia Nacional le imputará a Pablo Iglesias tras perder su condición de aforado en el caso Dina en el que se investiga la responsabilidad del fundador de Podemos en la destrucción de la tarjeta de teléfono de su ex asesora Tina Busenhall fuentes de la Fiscalía consultadas aseguran que el líder de Podemos será llamado a declarar en calidad de investigado por un delito de daños informáticos dentro de tres semanas aproximadamente el juez Manuel García Castellón solicitó el mes pasado a la Fiscalía Anticorrupción un informe para que pronunciase sobre la petición de prolegue que ejerce la acusación popular en la causa esta asociación de juristas había pedido la imputación de Iglesias en la pieza separada número 10 de la operación Tandem o caso Villarejo conocida como caso Dina hay que recordar que hasta el momento el vicepresidente del gobierno no había sido imputado en esta causa porque gozaba de aforamiento ante el Tribunal Supremo un privilegio que ha perdido tras abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados y tras anunciar que no recongenera tampoco su acta como miembro de la Asamblea Autonómica de Madrid atención por los años que puede ser condenado por estos hechos por destruir la famosa tarjeta de Dina se pueden atrevir dos delitos daños informáticos recogidos en el artículo 264 del Código Penal y descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.1 y punto 2 del mismo texto legal sin embargo este último hecho delictivo depende del perdón de la afectada que ya se ha pronunciado al respecto en varios escritos al juez de la causa atención al señor Iglesias amigos atención el señor Iglesias que puede terminar en prisión y según los datos que tenemos según los datos que tenemos van a por él han sido muchas cosas lo que ha hecho este señor ha sido mucho daño lo que ha hecho este país este señor ha sido mucha demagogia lo que ha hecho el señor Iglesias ha intentado imponer una dictadura traída de países delicanos un modelo de sociedad y lo sigue queriendo traer y ahora que no tiene la protección de la casta ahora que no tiene la protección de la casta el señor Iglesias puede terminar con sus huesos en la cárcel por sus continuos y supuestos delitos ya está bien que empiece a haber justicia en este país y quien le haga la paga y ojo y ojo que esto es un principio y un aviso para navegantes señor Sánchez porque son muchas las tropelías que se han hecho aquí son muchísimas las traiciones y las deslealtades de este país y muchísimos los presuntos delitos por lo tanto una buena noticia y le voy a dar una buena noticia con otra regular porque atención a esta noticia que dice PharmaMar que ha iniciado el ensayo de Aplidin en pacientes hospitalarios y continúa sin apoyo de Sánchez ni de Feijó es inexplicable si imaginan al gobierno de Merkel o de Macron ignorar a un laboratorio de su país que estuviera a punto de descubrir un fármaco contra el coronavirus no solo le darían todas las facilidades del mundo sino que difundirían orgullosos los logros del laboratorio ante la comunidad internacional España es diferente también en esto el laboratorio gallego PharmaMar recibió el viernes la autorización de la agencia española del medicamento y productos sanitarios para iniciar el ensayo clínico de la fase 3 Neptuno de su Aplidin en pacientes hospitalarios con infección moderada de COVID los estudios previos no pueden ser más prometedores la carga del virus se redujo un 99% tras administrar el fármaco en animales infectados como adelantó en su momento Hispanidad mientras el gobierno de Pedro Sánchez calla ni la ministra de Sanidad Carolina Darias ni el ministro de Ciencias e Innovación el astronauta Pedro Duque han dicho esta boca es mía es como si PharmaMar no existiera y resulta que es la gran apuesta no solo española sino también mundial contra el coronavirus es más actúa con la misma eficacia contra todas las cepas del virus incluida la tan temida variante india otra buena noticia que ha pasado completamente inadvertida en televisión española la televisión de todos el gobierno no ayuda a PharmaMar ni siquiera para facilitarle los trámites burocráticos tampoco lo hace el presidente de la Asunta Alberto Núñez Fijó más preocupado en solicitar a Moncloa la prórroga del estado de alarma amigos es vergonzoso vergonzoso y vergonzoso es un escándalo y se lo digo así si este medicamento que acabamos de hablar ahora mismo el aplidín se pone en funcionamiento lo antes posible no hace falta vacunas no hace falta que nos vacunemos porque este medicamento tiene una efectividad del 99% contra el coronavirus y encima contra cualquier cepa del coronavirus es el medicamento que acabaría con el coronavirus ¿por qué los gobiernos no quieren darle prioridad a este medicamento? ¿cuál es la influencia de las farmacéuticas de las vacunas para que esto se tenga paralizado mientras nos inyectan vacunas? ¿eh? muchas de ellas sin necesidad atención amigos a este escándalo es vergonzoso lo que estamos viendo como agente que tiene anticuerpo le inyecta la vacuna de Pfizer y luego a los seis meses hay que meter otra vacuna si no es necesario si desarrollamos este medicamento con este medicamento no es necesario porque con él acabamos con el coronavirus amigos con cualquier cepa ¿por qué los gobiernos no aceleran le dan todas las prisas posibles para que esto esté en la calle lo que es posible? ¿por qué no lo hacen? ¿quién son los paniagos que están recibiendo la manduca amigos? ¿quién son? nos toman por tontos y vamos a seguir porque hablábamos de la Comisión Europea que no sabe si el plan que publica el gobierno es el mismo que se ha enviado y así está el gobierno de España mandándole planes a la Unión Europea que luego aquí publican otras cosas totalmente diferentes la Unión Europea que le está diciendo sí, sí, sí mándame el plan pero empieza a hacer los ajustes y empieza a hacer los ajustes porque no vemos que nuestro dinero se vuelva lo vamos a repetir pero aquí amigos lo que ya no nos damos cuenta es que estamos intervenidos por todos lados y Sánchez tampoco se da cuenta por eso es importante que este tipo no reciba el dinero sin control porque eso significaría que ese dinero irían para los pañaguados del PSOE para los pañaguados de Podemos y encima endeudaría a España y para salir de este hoyo de este pozo sería más complicado tenemos al otro lado del Sky a don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien estupendamente me alegro de tenerle hoy aquí con nosotros don Roberto ¿qué es lo que está pasando con ese plan que manda Sánchez a Bruselas que luego se publica aquí en la página web del Ministerio de Economía se publica otra cosa que Bruselas ya no se fía de estos tíos y además que no hay un plan tampoco de reforma serio para recibir los fondos europeos ¿no? bueno efectivamente mira para que la gente lo entienda además porque es que lo primero es es una enmienda a la totalidad ¿en qué sentido? miren ustedes los fondos europeos para la recuperación son una cantidad insignificante de dinero ¿por qué? porque los 140.000 millones de euros se reparten en seis años ¿y eso qué significa? que nos van a dar 23.000 millones de euros al año que puede parecer una cantidad importante pero que no lo es es que es el chocolate del loro miren ustedes y compárenlo con lo que hay que compararlo el año pasado el gobierno social comunista de bueno iba a decir de Sánchez Iglesias Iglesias ya está en las puertas giratorias pero vamos de Sánchez Iglesias en aquel momento nos endeudó tuvo que pedirle al Banco Central para no quebrar y para poder pagar todas sus tropelías y toda su industria política 157.000 millones de euros señoras y señores el año pasado tuvimos que endeudarnos que nos lo dio el Banco Central Europeo sin control alguno 157.000 millones de euros que eso es la ruina de nuestros hijos de las próximas generaciones durante los próximos 50 años bien para este año ya ha dicho el gobierno que va a necesitar 100.000 millones porque el déficit es el déficit previsto por el gobierno que ya veremos si son 100.000 o 120.000 o 130.000 es decir señoras y señores esto lo entiende hasta un niño 23.000 millones de euros vienen de los fondos europeos y esto nos lo están vendiendo esta panda de miserables esta panda de canallas nos lo están vendiendo como lo que va a ser el futuro de España y que nos va a sacar de la crisis pero seréis sin vergüenzas si el año pasado os fundisteis 157.000 millones y este año tenéis un déficit ya de 100.000 que serán muchos más bueno entonces esto es lo primero que tengo que decir estamos hablando del chocolate del loro por lo tanto cuando les digan que esto es lo que nos va a sacar de la crisis que sepan ustedes que es absolutamente falso porque 23.000 millones comparados con 157.000 el año pasado y con 100.000 o más este año es que no es nada bien pero que además señoras y señores este dinero se invierte fundamentalmente de en forma clientelar en forma clientelar miren el plan de recuperación transformación y resiliencia que no saben ustedes lo que significa la palabra resiliencia que no sé por qué la meten aquí porque esta es una palabra de la psicología es un concepto psicológico que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un familiar o un accidente aquí lo emplean en el sentido de que vamos a superar la crisis del COVID pero bien este plan de recuperación transformación ni resiliencia tiene 220 páginas de texto y 120 páginas de anexos si será por papel bien todo esto que han puesto es un corta pega de todos los documentos que llevan haciendo desde el mes de octubre donde han el presidente del gobierno este miserable de Sánchez que es el que ha permitido a precisamente a iglesias el hacer tanto daño a esta gran nación bien los ha vendido ya cinco veces miren ustedes los puntos que lleva este plan con el que vamos a salir de la crisis que ya le digo matemáticamente es imposible porque 23.000 millones para estos golfos eso se lo funden con la mano derecha digo más miren ustedes hace unas semanas el gobierno de Sánchez pidió un adelanto de los 23.000 millones que nos tocarían o nos tocarán ya lo veremos si van der Leyen y los demás se lo tragan 1.800 millones y saben ustedes en que han invertido estos 1.800 millones del plan de recuperación transformación y resiliencia pues lo han invertido la mitad en la memoria histórica la memoria histórica que es la mayor canallada que ha ocurrido en la historia de Europa jamás en donde el frente popular vende las mentiras de cómo sucedieron las cosas durante la guerra civil y después 1.900 millones para ellos y los otros 900 millones asombrese usted don Jesús para las organizaciones feminazis estos son los 1.800 primeros millones cuyo adelanto ha pedido el gobierno pero miren ustedes los conceptos que figuran en el plan primero impulso a la transformación verde bueno el impulso a la transformación verde es digamos el 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 ir a las a los esquemas de la globalización pero sobre todo vamos a financiar coches eléctricos que no se fabrican en España es que a los coches de Tesla que se fabrican en Shanghái o se fabrican en Estados Unidos les van a dar 10 o 15 mil millones de euros en qué narices va a incrementar eso la recuperación de España bien la transformación digital don Roberto vaya terminando a favor vamos a ver bien crecimiento inteligente sostenible e inclusivo se pueden decir más tonterías juntas crecimiento inteligente sostenible e inclusivo que es de carcajada eso significa que se lo van a dar a quien les dé la gana luego hablan promoción de la cohesión social y territorial pero cómo van a promover la cohesión territorial y social con el estado de las autonomías que ha destruido completamente la cohesión social y territorial de España y por último resiliencia sanitaria económica y social que simplemente es recuperación y la última política para las próximas generaciones la infancia y la juventud pero hijos de satanás si los habéis arruinado si os habéis endeudado en 157 mil millones el año pasado y os vais a endeudar en 100 mil este año y con eso condenáis a la miseria a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años bueno este es el plan de recuperación con 23 mil millones de euros estos miserables nos van a sacar de la crisis pues don Roberto Centeno como siempre habla usted muy claro muy concreto y yo creo que la gente tiene que empezar a enterarse de lo que supone todo eso don Roberto muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo un fuerte abrazo otro para vosotros y amigos antes de irnos a publicidad permítanme recordarle esta mención se acuerdan ustedes de la mujer más importante del estudio de la universidad pues precisamente tenemos una joya la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la católica y con el que descubrimos un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama ahora el 973 0101 y sé una reina y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque después de publicidad le vamos a contar lo siguiente quién es el garganta profunda atención quién es el garganta profunda que está sacando información privilegiada del gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa y va a venir Carmen Tomás Isabel San Sebastián y también con nosotros Dalmau y el señor Vera no se vayan amigos porque se van a entregar sin saber quién es el garganta profunda volvemos muy rápido este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora la propuesta fiscal se encuentra en esta cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó que finalmente no salió donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el gobierno les repito no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora